banda pues al parecer todo lo que veníamos diciendo de antes ya se hizo una realidad y es que en días recientes steam ya saben la plataforma para comprar o descargar videojuegos pues puso como tal una leyenda al momento de abrir su página cuál fue esta leyenda pues prácticamente que ellos sólo distribuyen o lo que te están vendiendo es una licencia para que tú tengas ese juego más no que tú eres el dueño de ese juego y es muy curioso porque desde siempre se ha venido manejando así de hecho ya lo habíamos dicho antes siempre vas a tener pues una copia para que tú juegues en este caso no ser una copia sería una licencia como está diciendo steam pues para que tú juegues y descargues el juego tú quieras y lo juegas pero en este caso la plataforma ya lo está pues ahora sí que haciendo más verídico ya te lo está poniendo en la cara cuando tú entras a la plataforma te dice que pues ellos sólo están vendiendo en este caso la licencia para que tú lo descargues y lo juegues pero pues técnicamente no eres el dueño de eso no eres el dueño de nada ya ver esta es una medida que pues al parecer ellos tomaron porque al momento de que mucha gente se empezó a quejar pues prácticamente ellos se la sacan así como lo que yo no vendo juegos yo te estoy vendiendo la licencia para que tú tengas ese juego pero meramente tú no eres el dueño y es que ver a mí me queda una duda si tú compras una copia en físico del videojuego técnicamente sigue sin ser el dueño sólo compraste una copia del videojuego pero no eres el dueño creo que en términos pues para ser el dueño tendrías que haberlo creado y pues tú ponerlo a la venta o darlo gratis en este caso es una política pues no afecta tanto porque desde siempre ha sido así en cualquier plataforma en lo que tú compres un juego digital y regresando a la lógica desde los físicos pues prácticamente tú no eres el dueño de nada simplemente estás comprando una copia o una licencia para poder jugar ese videojuego pero al parecer se hizo un revuelo muy grande pero pues lamentablemente así es esto del mundo de los videojuegos tú no eres el dueño de nada y no sólo steam te está poniendo pues este método o al menos este modo super andy netflix disney lo que tú quieras cualquier plataforma que te esté dando una suscripción no eres el dueño de nada simplemente les estás rentando o les estás pidiendo autorización para que se puedan utilizar esas películas o a esos videojuegos entonces sinceramente no tiene nada de raro pero actualizaron eso y se hizo todo pero cuéntame tú qué opinas ya sabías esto sabías que no eres juego no eres dueño de nada prácticamente si en algún momento cierran tu cuenta de steam y esto está muy raro pues tus juegos se pierden los juegos que hayas comprado en este caso hayas adquirido la licencia después se pierden entonces pues no hay manera de recuperarlo yo por eso tengo mi colección en físico y pues bueno creo que no fue un gran error como en algún momento lo iba a pensar pero cuéntame a ti qué te parece nos vemos despuesito adiós